He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Ya ve, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertar mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ya ve, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque ya ve, el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que ya ve, el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. En la historia de Israel y en el Nuevo Testamento, leemos algunas de las leyes que se establecen para gobierno del pueblo de Dios. Algunas son leyes positivas, buenas, de ánimo. Y otras veces, pues son leyes más difíciles para doblegar. Y entre ellas están las leyes sociales y las leyes normales en medio del pueblo. Una de ellas, y que se cita en el Nuevo Testamento, se trae por causa de nuestro Señor también con respecto al pueblo de Dios, es acerca del repudio, el divorcio. Se dice que cuando un matrimonio estaba en conflicto, necesidad, se traía por parte del marido carta de repudio, en el cual se podía escribir las razones por las cuales ese matrimonio se rompía. Y con esa carta la mujer podía ir a otro lugar, a sus padres, buscando refugio o establecer nuevas relaciones. En el capítulo 24 de Deuteronomio podemos ver acerca de esa normativa, de que la mujer repudiada o rechazada pudiera tener esa carta de repudio. En otras ocasiones había leyes, por ejemplo, económicas, que no se habla de la esclavitud en cuanto militar o de conquista, sino por situaciones económicas de la familia. En Levíticos o en alguna otra parte de la Escritura podéis ver, por ejemplo, cuando alguien no podía pagar sus deudas, llegaba al punto incluso de venderse a sí mismo, o poder vender los hijos para poder pagar esa deuda. Y eso implicaba que durante varios años, el hombre o los hijos tendrían que trabajar para aquel que tenía la deuda hasta poder pagar todo lo que se debía. Había también unas leyes de protección en estos casos, pero era como una especie de esclavitud durante varios años, lo máximo siete, y aquella persona debería de trabajar, y todo lo que produjera sería para el hombre con el que tenía la deuda. Leyes que podrían gobernar o que podrían tratarse en todo el pueblo de Israel. Ahora bien, cuando Dios tiene que tratar con su pueblo y tiene que mostrar la situación espiritual, y por tanto el castigo el que va a encontrar, utiliza estas dos imágenes. Por eso en el versículo 1 podemos leer que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿A quiénes son mis creedores? A quien yo os he vendido. De alguna manera está diciendo, la situación que la vais a encontrar o con la que encontráis de castigo o de dureza en el exilio, porque serían llevados al exilio, es definido como que habéis sido repudiados o habéis sido vendidos. La primera cuestión que viene, por tanto, es por qué hemos sido repudiados, cuál es nuestra circunstancia, qué es lo que hemos hecho, cuál es nuestra mancha por la cual Dios nos rechaza, o Dios a quien nos vende, por qué Dios nos ha vendido, quién es el deudor. Y Dios tiene que aclarar y decir algo que es muy importante que sepa el pueblo de Israel y que nosotros deberíamos también entender. Vosotros sois los que habéis causado este repudio y vosotros sois los que a mí mismo o sí mismo os habéis vendido. Dios no tiene deuda para con nadie, no tiene que pagar ninguna deuda, sino que vosotros mismos os habéis hecho el mal. Cuando nosotros estamos mirando nuestra situación, la situación por la cual tenemos que afrontar de dificultades, la primera idea es buscar echar la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me ha traído a esta situación? ¿Qué es lo que ha causado este conflicto en mí? Y lo primero que echamos mano es aquel que está más cerca, es Dios. Dios es el culpable, Dios es el que me hace pasar por esta situación. Estamos en el exilio, estamos en la escasez, estamos en guerra. ¿Por qué Dios nos ha traído a esta situación? ¿Por qué Dios nos ha causado esta guerra? ¿Por qué Dios nos ha vendido a los extranjeros? ¿Por qué está trayendo este daño a Israel? Y Dios tiene que hablar y tiene que decir no soy yo el que ha hecho estas cosas, sino que habéis sido vosotros. Es por vuestra propia culpa, es por vuestras propias circunstancias. Solamente el pecador es responsable de su condición y por tanto también de sus consecuencias. Bien, es verdad que también lo está describiendo en las Escrituras de que el Señor los envía al exilio y que tienen que pasar esos 70 años que señala Jeremías. Pero es vuestro pecado el que os ha traído a esta situación. No podéis mirar a Dios, a mí, y echarme la culpa. Mirad a vuestro alrededor en las circunstancias en las que podamos estar pasando como pueblo de Dios y también en el mundo. Y la culpa no está en Dios que tenga que pagar deudas a nadie. No está en Dios que haya cambiado de afecto y de amor y que quiera repudiar a su esposa, sino de vuestro propio pecado, de la terquedad de vuestro corazón, de vuestro adulterio espiritual por el cual tendréis que sufrir estas consecuencias. Ahora bien, habiendo dejado claro el Señor de principio que lo que estáis pasando no es causa mía, sino principalmente causa vuestra, de vuestro pecado y vuestra rebeldía, dice en el versículo 2 que el Señor ha venido a buscar. Dios busca a Israel y este Israel le rechaza. Fijaros bien, en la situación como esta, donde habéis sido vendidos y llevados fuera, donde habéis sido repudiados, rechazados, lo que hace Dios es todo lo contrario. En lugar de abandonaros o de enviaros a esta situación y dejaros en vuestro estado, es Dios el que sale y el que busca, el que quiere alcanzar a su pueblo. Dios es el que toma la iniciativa. Es el mismo el que sale adelante a buscar, el que tiene poder para librar y para redimir. Ahora bien, ¿cuál es el resultado del pueblo de Israel? El rechazo y la indiferencia. ¿No os dais cuenta la situación en la que nos estamos encontrando hoy en día que es muy similar a lo que el pueblo de Israel estaba experimentando en aquella época o a lo largo de su historia? Están quejándose en contra de Dios cuando Dios extiende la mano, no ven la mano de Dios. Están sufriendo las consecuencias de su propio pecado, las consecuencias que estamos sufriendo hoy es nuestra dejadad, nuestro abandono, la dureza de nuestro corazón, la terquedad de nuestra mente y en lugar de que Dios nos rechaza, sale a la búsqueda del pecador, envía, en todo caso, como dice, a su Hijo Jesucristo en busca del pecador y no hay quien le reciba. Al contrario, es el rechazo constante. No es Dios la causa de nuestro mal, sino nuestro propio pecado. Y el Evangelio revela que es Dios el que te busca y el que quiere tu redención. Este es el contexto. En medio de todo esto, entonces aparece el canto del siervo. Es a partir de estos versículos que entonces el que está hablando ahora es el siervo del Señor, que nosotros sabemos desde la visión del Nuevo Testamento que es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 42, vimos un canto del siervo Cristo, el Mesías, el ungido, hablando y revelándose a sí mismo, expresando sobre sí mismo. En el capítulo 49, a partir del versículo 4, también vemos el canto del siervo, es decir, el Mesías hablando acerca de sí mismo y de lo que estaba experimentando. Ahora el versículo 4, otra vez, es el Mesías. Pero tenéis que tenerlo en la perspectiva del versículo 1 y el versículo 2. La situación que está experimentando de castigo Israel no es causa de Dios sino de vuestro pecado. Dios el Poderoso en todo caso ha ido a buscaros y vosotros le habéis rechazado. Y entonces habla el siervo. Está este cántico muy relacionado a otros pasajes que leéis en las Escrituras. No sé si recordáis, por ejemplo, el Salmo 22 donde también es un Salmo mesiánico que se habla y es aun cuando lo podemos identificar con mucho de nuestra experiencia y nuestro sufrimiento está hablando de acerca del Señor Jesucristo. Del Salmo 122 perdón, del Salmo 22 se cita en el Nuevo Testamento. El Salmo 69 también está hablando acerca del Mesías. Este versículo, estos versículos a partir del versículo 3 está hablando también del Mesías. Está hablando sobre sí mismo y su situación. ¿Qué es lo que hace el siervo? Ciertamente consolará llevar Yahvé a Sion consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso perdón, estoy leyendo el 51 visto de oscuridad los cielos y hago con cilicio su cubierta. Yahvé el Señor es el siervo me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jesús el siervo de Dios en medio de la aflicción de su pueblo que en la causa de su pecado podrá venir y traer palabras de consuelo o palabras de alivio al cansado. ¿Qué es lo que nos recuerda en el Nuevo Testamento con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Las palabras que hemos citado tantas veces y que tienen una relación tan íntima con este pasaje y con otros de las Escrituras venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Cuando vosotros leéis en el Evangelio de Mateo estas palabras no se nos está describiendo la situación del pecador sino su necesidad y como Dios provee para él por medio del siervo. Cuando nosotros nos encontramos en nuestro estado espiritual lejos de Dios y por tanto como enemigos de Dios el Evangelio lo único que hace es enviar a Cristo con estas palabras poderosas venid a mí he venido a buscaros y yo lo que quiero hacer es haceros descansar. Este es el Evangelio bien es cierto que nosotros sabemos que la causa de nuestra situación de nuestro deterioro espiritual de nuestro castigo que ha de venir es nuestro pecado y que la obra del Señor por pura gracia misericordia es de buscarnos venid y yo os haré descansar. Cuando vienen los fariseos o envían hombres los fariseos para investigar al Señor Jesús y cómo está obrando y hablando vuelven otra vez estos siervos estos escribas a los fariseos y le dicen algo como esto nunca nadie ha hablado como este hombre las palabras con las que el Señor estaba diciendo si vosotros leéis los evangelios no hay palabras gnósticas no hay palabras misteriosas no hay palabras confusas sino una atracción acerca de ellos he venido a hacer la voluntad de mi padre para que ninguno de vosotros se pierda por tanto si estás en esta situación venid que yo tengo poder y tengo medios para aliviar vuestras cargas cuando entra en las sinagogas y empieza a abrir las escrituras a veces incluso como el profeta Isaías y empieza a leerlas y aplicarlas sobre sí mismo he venido a traer libertad a los cautivos he dar comida a los hambrientos para ser hacer libres en los que están en sus cadenas espirituales y la gente puede entender y decir no hay nadie como él volvamos otra vez a nuestros dos versículos vosotros estáis en esta situación de venta y de repudio no porque Dios tenga una deuda no porque vosotros seáis el instrumento de pagar con respecto a Dios sino por vuestro propio estado espiritual y vuestro pecado y Dios lo que ha hecho es salir a buscar y salir a buscaros a través de su siervo trayendo las palabras de consuelo en lugar de traer la justicia y traer el castigo yo lo que traigo la buena noticia el evangelio de salvación la palabra que predicamos nosotros es en Cristo Jesús encontraréis lo que os falta nos dice acerca del siervo que él tiene palabras pero que también tiene oídos tiene oídos para responder o tiene oídos para escuchar las necesidades en manera constante vamos a encontrar dos cosas de las como podemos nosotros interpretar esto por una parte es que el Señor tiene palabras para oír el clamor de su pueblo y responder cosa que ya lo haríamos quizá en la primera parte que hemos leído o que el Señor tiene oídos para oír lo que su Padre le está diciendo y obedecer constantemente en el evangelio podemos ver pecadores que se acercan a Cristo y que Cristo los recibe y pudiéramos decir Señor tiene oídos para escuchar acerca de los suyos pero yo creo más bien que se está refiriendo a la relación con el Padre que tiene oídos para escuchar y para obedecer lo que el Padre le está demandando fijaros lo que dice en el evangelio de Juan por ejemplo si leéis en el evangelio de Juan en el capítulo 5 versículo 19 respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente o el capítulo 8 versículos 28 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo ¿qué es lo que está haciendo el siervo? todo lo que el Padre le ha dicho en obediencia constante nuestra esperanza la esperanza de Israel y nuestra esperanza son las palabras del siervo que en obediencia al Padre va a cumplir todo lo que se le ha mandado o se le demanda por parte nuestra en el capítulo 12 de Juan y en el capítulo 14 y en adelante también constantemente vais a leer como el Señor Jesucristo está aquí en ese tiempo cuando está escribiendo en obediencia al Padre para rescatar o para librar a su pueblo no por una necesidad que él pueda tener sino para cumplir lo que el Padre quiere que es librar a su pueblo una vez más nos encontramos con una mujer repudiada de su marido y nos encontramos con un pueblo que ha sido vendido y que todo ello es por causa de su rebeldía y por causa de su pecado y lo que hace nuestro Dios lo que hace nuestro Esposo lo que hace nuestro Señor es enviar a alguien para rescatarnos y lo que estaba esperando lo que estaba buscando lo cumple nuestro Señor Jesucristo que va con sus palabras para el cansado y que tiene oídos para obedecer todo lo que se le ha demandado todo esto lo está revelando como en un mensaje de sentimiento el siervo que es nuestro Señor Jesús pero si esto no fuera suficiente en su ministerio y en su dependencia del Padre y obediencia del Padre fijaros como más adelante dice di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos y va a describir así su propio sufrimiento su sacrificio esto lo vamos a volver a ver más adelante cuando nosotros miremos otros capítulos del profeta Isaías y se nos revela claramente como el Señor se ofreció a sí mismo y vino a ser el sacrificio el capítulo 53 quizá sea el más revelador que llevó nuestras enfermedades y llevó también nuestros dolores nuestros pecados esto es lo que hace el Señor Jesucristo y está hablando a sí mismo de cómo se siente y de lo que está experimentando el versículo 6 nos dice lo que se ofrece a sí mismo cómo él se da para el maltrato y el desprecio y en lugar de mesar o acariciar su barba que era una señal de respeto lo que hace es ponerla para que lo golpeen y lo maltraten en medio de todo el sufrimiento él calla y recibe cuando en lugar de todo eso tendría que recibir el respeto y la honra y entonces vosotros vais otra vez al evangelio de Mateo en el capítulo 27 cuando podemos ver en toda la descripción de la entrega y el juicio falso que se le está haciendo al Señor Jesús de cómo le acusan de cosas que él no ha hecho cómo exageran y tuercen las palabras de nuestro Señor y él nos dice guardaba silencio el silencio de nuestro Señor Jesús sin buscar ningún tipo de defensa o de justificación lo normal en un juicio cuando somos juzgados por nuestros actos es que podamos decir de que me acusas y que yo pueda traer mi propia defensa pero en el caso de nuestro Señor Jesús cuando le estaban acusando de manera injusta el Señor guarda silencio se ofrece por completo he venido aquí para entregarme he venido aquí para morir y si acaso hay algún tipo de de defensa algún tipo de clamor hacia donde se dirige podemos encontrar que nuestro Señor Jesús también pasa por momentos de angustia pero no es ante sus jueces y no es ante los hombres sino ante su Padre por una parte podemos leer en el último momento cuando nuestro Señor Jesucristo está en el monte y como dice Señor si es posible que pase de mí este cáliz esta copa de sufrimiento pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya o nos dice como en algunas ocasiones a lo largo de su vida de ministerio de servicio en esos tres años se apartaba y en agonía oraba al Padre o podemos leer las oraciones al Padre como las tenemos en el Evangelio según Juan claro que el Señor Jesús tiene que hablar claro que el Salmo 22 como hemos dicho antes es ese clamor de nuestro Señor en el sufrimiento no merecido que está recibiendo y que es por causa del pueblo claro que hay una relación con el Padre y que el Señor Jesucristo se acerca a su Padre y le dice que está pasando por qué está ocurriendo estas cosas no por dudas sino porque Él no merece cosa alguna como es que el Señor Jesús se rinde y no busca la defensa y la justificación para poder librarse del castigo y todo lo que hace es Padre tú sabes lo que hace y estoy en tus manos constantemente vamos a encontrar que el Evangelio reivindica la naturaleza el carácter la obra la persona de nuestro Señor Jesucristo pero constantemente se le ofrece a Él como la víctima del pecado que nosotros hemos cometido Israel estás en esta situación por tu pecado pero yo que he ido a buscarte he enviado a mi Hijo Jesús para poder ser o para poder librarte de tu situación este es el mensaje que encontramos en el profeta Isaías esto es lo que vamos a encontrar manifiesto de manera clara en la vida del Señor Jesús que es lo que entendía Isaías cuando estaba diciendo estas palabras cuando él estaba escribiendo este capítulo del canto del siervo y de la experiencia que estaba pasando lo que nosotros estamos leyendo de manera constante en los Evangelios nuestro Señor Jesús ha venido a este mundo a buscar a los pecadores y esto en obediencia del Padre el limpio de todo pecado pero vosotros sufriendo vuestra propia situación ¿es esta nuestra situación actual en el momento de hoy? ¿acaso podemos negar? cuando vosotros os veis en vuestro propio estado y las consecuencias de vuestro pecado que a veces son físicas y son materiales en este mundo ¿vais a ir a echarle la culpa a Dios o todo lo contrario? en medio de esta situación ¿no podéis encontrar la mano misericordiosa que se extiende para libraros? ¿podéis ver a Dios como el que os acusa y os vende o rechaza o podéis ver a Dios como el que envía a su siervo para redimiros y para salvaros? esto es una situación o una actitud personal que tú puedas ver ¿podrás ver un Dios que juzga al mundo y lo desprecia? ¿o podrás ver un Dios misericordioso que extiende su mano y busca al pecador porque no quiere que el pecador se pierda? entonces nosotros vamos al versículo 10 fijaros bien como hay un cambio ahora ¿quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios el versículo 10 hay una invitación un llamado a la gente a venir delante del Señor ¿qué es lo que tendréis que hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer ante un Dios que castiga por causa de nuestro pecado y un Dios que extiende la mano para salvar al pecador por medio de su siervo? ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo la voz del Señor Jesucristo? dos cosas nosotros tenemos como responsabilidad ante nuestra situación espiritual como la de Israel y nuestra propia situación hoy temed a Dios y oír a su siervo la única manera que nosotros tenemos para escapar y que el castigo el desprecio de Dios se revuelva y cambie es que pongamos nuestro temor en el Señor y que tengamos oídos para oír las palabras de llamada de parte del Señor esto es lo que nosotros tenemos que decirle al mundo nuestro Dios no es un Dios indiferente nuestro Dios no tiene que pagar deuda a nadie nuestro Dios no es un Dios caprichoso que pueda aceptar a unos y rechazar a otros nuestro Dios es un Dios de misericordia es un Dios apasionado donde ve que por causa de vuestro pecado estáis en esta situación y que es tal su misericordia y su gracia que ha enviado a su siervo y es un siervo especial es el siervo que tiene palabras para el que está cansado y agotado y necesita la ayuda es aquel que tiene oídos para escuchar y obedecer de manera completa al Padre es aquel que tendría una defensa completa porque no tiene pecado alguno y todo lo contrario no se defiende y se deja hacer y maltratar por causa del pueblo y ahora vosotros en medio de esta situación cuál es vuestra actitud yo os lo digo a cada uno de vosotros aunque os penséis que sois creyentes aunque os estéis durante años como cristianos cuál es vuestra actitud ante la situación que estamos afrontando o que tú personalmente estás afrontando cuál es tu relación con el Señor señalarle como la causa de tus males o señalarle como la causa de tus bienes tienes a bien poder dirigirte a Dios y decirte tú eres el culpable porque Señor permites estas cosas o demandas estas cosas o decirle gracias Señor y rendirte a Él completa y totalmente el juego que nos hace si lo podemos llamar juego en estas palabras es que fijaros bien el que anda en tinieblas y carece de luz este es dice que confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios ahora bien fijaros en los que están en la falta de luz nos está describiendo el pueblo caído vendido vale el repudiado del versículo 1 y lo describe ahora como los que están ciegos no tienen luz están en plena y total oscuridad hay dos cosas en dos situaciones que tú tienes que reaccionar ahora una de dos o confías y te apoyas en el Señor lo buscas a Él en medio de la oscuridad o tratas de encender tu propia luz como nos dice el último versículo fijaros bien esta es lo normal la situación normal que nos podamos encontrar como pecadores estamos ciegos y no podemos ver tienes tienes dos soluciones aparentes en esta en esta tarde y mañana y pasado te tienes que enfrentar con tu propio pecado el pecado te ciega como cegó a Israel la arrogancia la dureza de tu corazón la vanidad de tu mente eres orgulloso engreído has estado constantemente dando la espalda a Dios eres ignorante supersticioso la escritura lo describe como un adúltero espiritual te has levantado otros dioses en lugar del Dios verdadero y has seguido tus propios caminos y por causa de tu estado espiritual te ha venido lo que te ha venido y vemos los conflictos en medio de nosotros las guerras vemos las peleas las disensiones que hay entre nosotros la inmoralidad hay una violencia pero no una violencia física solamente solamente si hay una violencia espiritual y verbal y vemos que nuestra vida se sostiene aún como cuerdas finas todo es confuso todo es oscuridad y es oscuridad espiritual la gente investiga intenta descubrir qué será de nosotros mañana y lo único que podemos ver y pensar es todo tinieblas y en medio de todo esto qué es lo que hace algunos nos dice levantan sus propias teas sus propias luces quieren alumbrarse con su propio esfuerzo confiar en sí mismos en sus habilidades y en sus méritos quizás sea esta tu actitud como lo fue durante mucho tiempo el pueblo de Israel apoyarse en su fuerza en sus tradiciones en sus costumbres en sus privilegios y tú puedas decir aún puedo intentar ser mejor aún puedo solucionar las cosas puedo dar más de mí mismo voy a cumplir más con mis rituales y con mis obras y estás pensando de que tú mismo te puedes alumbrar no dice en ningún lugar las escrituras que haya gente que vea está diciendo que todos estamos en tinieblas y que la única cosa que podemos hacer es intentar levantar nuestras propias luces o venir delante del Señor en total y completa rendición temer al Señor confiar en Él y en sus palabras y apoyarse en Dios como si en medio de la oscuridad fijaros bien en medio de la oscuridad hay una luz no sigas tu propia luz una luz insignificante que es una vela apenas mantenida sino una luz en el horizonte que nos marca el camino a seguir y que esa luz es nuestro Señor Jesucristo la luz vino al mundo esa es nuestra única esperanza y es tu esperanza descansar en la luz que es de nuestro Señor Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 y nos dice más adelante una y otra vez la luz que está en medio del mundo el mundo estaba en tinieblas y en medio de todos ellos viene Jesús como una luz de esperanza y lo anunciamos una y otra vez ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que haces con tu vida? ¿vas a seguir levantándote ririéndote en tu propia fuerza y echando la culpa a Dios a otro de lo que te está pasando de tu estado espiritual y por tanto de tu fin o estás buscando y alcanzando la misericordia de Dios manifiesta en su siervo que es el Señor Jesucristo las palabras finales son dramáticas dice he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas andáis a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendesteis de mi mano vendrá esto en dolor seréis sepultados podríamos definir la palabra o el concepto que viene aquí de sepultados con la idea que tenemos claramente en el Nuevo Testamento que es del infierno del olvido y de la separación total y definitiva de parte de Dios sin esperanza podríamos decir que simplemente está describiendo aquí el pueblo de Israel sufriendo el exilio en tierra extraña ahora bien esto es lo que te va a pasar a ti en esta tarde en los días venideros si acaso estás intentando seguir tu camino alumbrándote de tus propias velas si tú has levantado la luz de ti mismo lo único que vas a hacer es dar vueltas y vueltas en tu pequeña insignificante luz de tus obras y de tus aparentes méritos la única esperanza que tenía el pueblo de Israel la única esperanza que tiene la iglesia hoy la única esperanza que podemos anunciar al mundo y la única esperanza que tienes tú es que aceptes esta luz que es la muestra de la misericordia de Dios para con los pecadores y que ahora nosotros sabemos claramente cómo se llama nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros teme a Dios y acepta la obra la ofrenda que Dios te hace la mano extendida de salvación que Dios te tiende busca su luz la luz del Evangelio y no tu propia luz que es una luz engañosa y aparente Amén 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 Amén